Un muro sin terminar de construir, así ha quedado el tristemente célebre muro de Donald Trump, cuyos cimientos abiertos simbolizan ahora la nueva política migratoria de Estados Unidos. La nueva administración demócrata ha anunciado además que paralizará la expulsión por el COVID de menores migrantes no acompañados. El presidente Joe Biden ha anunciado que a partir del próximo 19 de febrero se retomarán los casos de miles de solicitantes de asilo devueltos a México por su antecesor. La iniciativa concierne a 60.000 indocumentados que cruzaron la frontera y fueron devueltos a México a partir del plan que Trump puso en marcha en enero de 2019. La primera fase del plan está dirigida a unas 25.000 personas con casos abiertos que permanecen en territorio mexicano. La decisión no concierne a nuevos solicitantes de asilo ni debe interpretarse como una invitación a la migración irregular. Las restricciones y requerimientos legales para el ingreso a Estados Unidos y a México siguen vigentes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aplaudió el compromiso de Estados Unidos de trabajar conjuntamente ante el fenómeno de la migración. Pero advirtió a los migrantes que no es el momento de dirigirse a la frontera. Que no es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser regularizados. Para los migrantes que llevan meses varados en la frontera mexicana se renuevan las esperanzas. Algunos llevan más de un año aguardando su cita para el trámite de solicitud de asilo, interrumpido desde que comenzó la pandemia. Ilusiones y sueños que vuelven a tomar forma tras el anuncio de la nueva administración demócrata de Joe Biden. Pues con esta noticia nuestro milagro ya está a punto de hacerse realidad. Estamos muy contentos por eso. Y pues es una alegría muy grande porque en todo ese tiempo que hemos estado aquí esperando hemos pasado muchos ratos feos. Y le agradecemos al presidente por tomar esa decisión y ayudar a Centroamérica. El gobierno estadounidense espera poder procesar 300 casos diarios. Según el diario Los Ángeles Times, el plan podría arrancar en los puertos de entrada de San Isidro en California, así como en El Paso y en Brownsville, ambos en Texas.